Durante el año 2021, la Defensoría de los Habitantes recibió un total de 34.161 consultas o denuncias por acciones u omisiones del sector público. De esas denuncias, 3.549 fueron atendidas en la sede de la institución ubicada en Pérez Celedón, lo que representa un 10.4% del total. Según los registros de la Defensoría, las tres instituciones más denunciadas durante el 2021 fueron el Instituto Mixto de Ayuda Social, la Caga Costaricense Seguro Social y el Hospital Escalante Pradilla. En el caso de este cantón, como bien ha venido sucediendo en los últimos años, Pérez Celedón es uno de los cantones que más denuncias registra ante la Defensoría. Para el año 2021 se contabilizaron un total de 3.549 denuncias, lo que representa un 10.4% a nivel global o nacional. Las instituciones más denunciadas son el IMAS, la Caja y el Hospital Escalante Pradilla. Para la Defensoría es fundamental el trabajo que realiza el personal de la regional Brunca en la defensa y protección de los derechos de esta población. Aprovecho para hacer un llamado a las y los habitantes a acercarse a nuestra sede cuando existan acciones o omisiones de las instituciones públicas que atenten contra sus derechos. Por otro lado, cabe indicar que la Defensoría de los Habitantes de Fuerza Alianzas para la Atención de las Personas Migrantes, en condición de vulnerabilidad que ingresan por la frontera sur, es por ello que recientemente se reunió con personeros de la Agencia Internacional IAS para Costa Rica. El encuentro se realizó en Ciudad Neílico con el fin de coordinar acciones conjuntas como visitas, giras, charlas, talleres y capacitaciones, entre otras. Para la Defensoría es de suma importancia el trabajo coordinado con ACNUR en la defensa y protección de los derechos humanos de las personas migrantes en tránsito de la frontera sur, tanto para dicha población como para capacitar y empoderar a las comunidades circunvencinas.